Hoy tengo una entrevista con un atleta, atleta poblano, Cristian Ayala Espinosa, que hace que tiempo cruzaste, cruzó a nado el canal de la mancha. Bueno, pues fue el 23 de, empecé el 22 y terminé el 23 de septiembre, pues hace un par de semanas. Hace un par de semanas. Sí, así es. ¿Cuántos años tienes? Tengo 31 años. ¿Qué deportes practicas? Bueno, mi principal deporte todavía fue el boxeo, fue mi deporte durante más de 12 años, un deporte que me dio grandes logros, me dio la oportunidad de estar en el comité olímpico, de ser preselectivo para las Olimpiadas de Atenas 2004. Y dentro de otros deportes, la bicicleta montaña fue otro deporte que me dio grandes logros, básquetbol, fútbol, béisbol. Sin embargo, bueno, la natación fue algo que me surgió por necesidad, porque yo tuve un accidente de bicicleta montaña precisamente y ya no podía caminar. Estaba yo tumbado en la cama y poco a poco estaba yo perdiendo más la sensibilidad en mis piernas. Entonces, tuve que empezar a nadar para rehabilitar, para ver la posibilidad de volver a caminar. Entonces, se empieza a nadar. Con el tiempo salí adelante de la lesión y me empezó a gustar. Y empecé a entrenar un poquito más a fondo. Cuando eres deportista de alto rendimiento, una parte de tu vida, es un vicio, no te deja vencer esas ganas de dejarlo a un lado. No, no, siempre tienes que estar metido ahí. Que es muy bueno. Sí, sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Entonces, en un punto... ¿Cuántos años tienes? 31 años. 31 años. Ahora, ¿cuándo nace la idea de intentar la hazaña de cruzar el Nado del Canal de la Pancha? Bueno, esto nace a partir de hace cuatro años. Yo ya había platicado con mi esposa la posibilidad de empezar a hacer algo ya más en serio. Y me empecé a clasificar de manera internacional y nacional para tener ya una oportunidad como el Canal de la Mancha, por ejemplo. Pero hace dos años fue que obtuve mi lugar. O sea, ya tenía yo la posibilidad. Platiqué con mi esposa y realmente cuando esto se dio fue cuando decidí hacerlo por alguien más. Yo quería nadar al Canal de la Mancha. Tenía muchas ganas de hacer esa hazaña. Pero si no hubiese sido porque tenía yo una motivación más grande que era el altruismo, eran los niños con cáncer, no lo hubiera hecho nunca. La verdad es que el Canal de la Mancha nació el día que yo acudí a Nueva Esperanza. Y el día que yo me senté ahí, conocí a unos papás que llevaban a sus dos hijos, los dos con cáncer. Y yo tengo dos hijos. Entonces yo veía a los niños y veía a mis hijos. Veía a los papás y me veía a mí y a mi esposa. Entonces ese día fue cuando dije, tengo que hacer algo y lo voy a hacer. O sea, definitivamente lo voy a hacer. Un entrenador, por supuesto, lo necesitas, ¿no? Claro, bueno, mi entrenador Alejandro Guevara fue el que en algún momento me dijo, tienes aptitudes. Lo malo es que no fuiste nadador toda tu vida. Lo bueno es que fuiste atleta de alto rendimiento toda tu vida. Vamos a aprovechar eso. Y se empezó a dar cuenta que tenía yo posibilidades para las aguas abiertas, que es muy diferente que la alberca. El agua abierta necesita la resistencia. Claro. Por lo tanto que la velocidad. Me dijo, tienes la resistencia, tienes el coraje para hacerlo, vamos a entrarle, ¿no? ¿Dónde entrenabas? Yo entrenaba en varias albercas, ¿no? Principalmente entrené en albercas públicas, públicas y privadas. Entraba Nelson Vargas, entrenaba en la UAP, entrenaba en Vázquez Raña. Pero mis entrenamientos más importantes los hacía yo en aguas abiertas. Los hacía en Acapulco, los hacía en Cancún, los hacía, hice, bueno, competencias internacionales en Nueva York, en el Hudson River. O tuve el cuarto lugar a nivel mundial en mi categoría, en Las Estacas, en Alchichica. O sea, me pasé por todas las lagunas y ríos que se podían y más que podía yo tener, digamos que un aprendizaje para el Canal de la Mancha. ¿Y cuándo determinas ya ir a Europa en pos de esto? Bueno, pues definitivamente cuando terminé el trato con una nueva esperanza de que yo los iba a apoyar y ellos confiaron en mí, pues ese día se empezó a mandar correos a Inglaterra para ver si en efecto tenía yo la aprobación. ¿Hay que solicitar permiso? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Es importantísimo que mandes currículum, que mandes, hay una acreditación de 10 horas. Tienes que mandar una acreditación certificada de que tú en efecto ya por lo menos nadaste 10 horas en aguas frías y en aguas abiertas. Y va acompañado de tu currículum y muy importante de tu historial médico. Entonces, en más o menos como 40 análisis de todo tipo, rayos, X de todo, para ver que tu corazón, que tú internamente estás bien y que no te vas a morir. Sin embargo, mucha gente fallece, de todos modos. Una vez mandado toda la documentación, en enero me dijeron ya, me mandaron mi aprobación, me dijeron, ¿estás listo? Tu número de competidor. No es una competencia como tal, pero bueno, tu número de participante. Ellos ponen la fecha. Ellos ponen la fecha. Ellos ponen la fecha. No es una fecha en específico, es una ventana, porque dependemos de las, principalmente de las mareas y las corrientes. Y por supuesto, si hay tormenta o algo, pero eso es más en el momento. A mí mi ventana era del 12 al 17. Sin embargo, bueno, nadé hasta el 23, 22. ¿Nadaste cuántas horas? Nadé 17 horas con 38 minutos. ¿17 horas con 38 minutos? Así es. ¿Dónde te lanzas al mar? Bueno, uno sale de Dover, de la playa de Shakespeare. De ahí sale uno. La regla dice que tienes que estar, obviamente, en tierra seca. Levantas la mano en son de que estoy listo. Tocan una corneta a la embarcación y empiezas. Y la idea es llegar a Francia. A donde, donde sea, pero en Francia. ¿Cruzarlo todo? Cruzarlo, cruzarlo. ¿Qué distancia? La distancia en línea recta al canal de La Mancha son 32 kilómetros. Sin embargo, no hay manera de cruzar la línea recta. Hay muchos factores. Hay corrientes. Los principales factores son las corrientes. Son corrientes muy fuertes que van... Inesperadas. Inesperadas, por supuesto. Ahí no sabes lo que vas a encontrar. Aunque traen instrumentos para poder medir, de alguna manera el mar es impredecible. Entonces, una corriente que he hecho... De hecho, eso fue lo que me afectó. Nosotros esperábamos una corriente a cierto momento y llegó una hora antes. Y llegó con una intensidad mucho más fuerte de lo que se esperaba. Una corriente de agua helada totalmente, que viene del norte. Y que no me dejaba avanzar. No me dejaba avanzar. A las 10 horas a mí me detienen. Mi esposa ya preocupada. Ya con el rostro preocupado me dice... Llevabas 10 horas. Llevaba yo 10 horas. Y me dice, ¿sabes qué? Y el agua cada vez más fría. Sí, sí, cada vez más fría. Porque yo empecé en la mañana. Empecé a las 10 de la mañana. Pero obviamente 10 horas después ya es noche. Ya era noche. Ahí en Mediaterra a la noche es muy temprano. Entonces, ya era de noche. Me dicen, no estás avanzando nada. Llevas dos horas y no te has movido nada. Y tú dices, ¿cómo que no me he movido? Yo no sabía eso. O sea, yo pensé... Tú piensas que avanzas, ¿no? Pero bueno, finalmente las cosas como son. Frías, como el agua, ¿no? No has avanzado. Están a punto de sacarte. Tienes 20 minutos. Y si no avanzas, te vas. ¿Por qué? Porque si no el recorrido va a ser el recorrido de 36 horas y tu corazón ya no va a aguantar. Ese momento es clave. Ese momento fue el primer parteaguas, digamos, en el nado. ¿Cómo te dicen? A las 4 horas tuve un problema ahí porque una ola me regresa el brazo y me truena un ligamento. Pero bueno, mi cerebro manda adrenalina y me duerme el brazo y sigo nadando, ¿no? A las 8 horas me vuelve a ocurrir lo mismo en este mismo brazo. Pero sin embargo, cuando me dicen eso fue cuando mentalmente me empecé yo a desmoronar, ¿no? No estás avanzando. Ahorita nos platicas esa parte que es incluso dramática. Súper dramática. Después de estos mensajes.